Después del mensaje del presidente, que realmente junto al gobernador y junto a Horacio han dado las pautas de esto que veníamos diciendo, si la curva se nos disparaba, si la situación se nos complicaba, teníamos que volver para atrás. Y bueno, esto es la decisión que se ha tomado y que creemos que es la mejor decisión para que no entremos en un colapso, no solo con el sistema sanitario, sino un colapso donde los casos ya no se puedan atender o sean críticas las camas. Los datos fueron muy contundentes. La cuestión de la circulación, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la circulación lo que hace es generar que el virus circule y cada vez se contagie más gente. Y las circulaciones que se produjeron desde hace un mes para acá, producto de las distintas aperturas que se fueron probando, produjeron este gran número de contagios. Gracias.